Estas picantitas con la parejita que quiere y no quiere. Sí, sí, Andrea San Martín y Sebastián Lizar Saburo. Porque definitivamente, cada día salen más pruebas que su amor y su reconciliación es evidente. Ya pues chicos, hasta sus mismos seguidores les hablan de relación y Andreita bien obediente le responde. ¿Qué tipo de relación aparte de padre claro llevas con Sebastián? Ocho años después hemos aprendido a valorar y construir por primera vez una relación amical. Saltamos mucho en estos tiempos dejándonos llevar por muchas circunstancias. El conductor comiendo, no está comiendo, eso sería lo que estoy comiendo yo. Y ya estamos listos. Está muy difícil que oculten y quieren tapar el sol con un dedo. Love it's in the air, tal como dice la canción. Y por ustedes, este se fue de viaje por el sur y por el norte. Ya pues, pero ambos se andan poniéndose más guapis. Hasta se cortan. Hmm, ¿por qué será? De la nada estaba eligiendo mi ropa y dije, me voy a poner esta falda. Y de la nada tenía un top igualito. Sandra Méndez La Chama, quien está en su natal Venezuela, después de algunos meses reemarece en sus redes sociales. Pero con una pequeña sorpresita. Se hizo unos arreglitos por aquí y por allá. Entre ellos una rinoplasía, que es por lo que todos sus fans están súper preocupados. Y ella les responde con peculiares y lindos mensajes. ¿Cuántos días llevas operada? Voy a cumplir un mes. Te aconsejo que te relajes con el tiempo, todo mejora. Y en ese tiempo que te ves, te cuides mucho para cuidados positivos. Me alegra que estés bien. Así es la vida, es un regalo. Respirar es una bendición y tener salud es más que una bendición. Bueno, bueno, como dicen, la que puede, puede, la que no, que aplauda. Pero Ale, no te olvides pasar el dato del canje, hijita. A ver si nosotros también nos animamos. Estoy riendo. Dale manos en la pared. Puro que tú sabes cómo es. Y bueno, dale manos en la pared. En ese entonces, arrancamos con... Mientras hemos pasado la nota, acá hay un descargo. Acá hay un descargo. Hay algo que quiere decir. Por favor, aprovecha las cámaras desde mañana que yo sé que Sebastián está chequeando. Por favor, el descargo de Rodrigo. ¿Tu socio te quiere decir algo? No, lo que pasa es que como Sebastián se va de viaje, que encima se está yendo todos los fines de semana, no sé por qué, se está llevando los implementos del gimnasio para entrenar allá. Entonces vos llegás al gimnasio y te falta una mancuerna, te falta una liguita. Está dejando el gimnasio pelado. Porque todo se lo está llevando cuando viajas con Andrea a hacer los entrenamientos personales por allá. Si entrenan los dos, está bien. Pero entrenan el solo, entonces... Entrena, encima Andrea ni siquiera entrena. ¿Cuál es otro descargo? ¿Qué pasa con esas reuniones de directorio? No, no puedo hablar mucho, no puedo hablar mucho. Bueno, el señor, con tanto viaje, no va a las reuniones de directorio. Lo deja solo acá el señor, en su mesa, Rodrigo, solito. No, con los grillos. Está solito ahí. Vamos a tener reunión de directorio. Llega Rodrigo puntual con su agua, con su proteína. Yo puntual, yo sí puntual. Y llega, está así. No, sí, sí, está feliz. No llega nadie. Entonces, está bien. Y ahora está solo en el gimnasio porque viaja todo el tiempo. Ese fin de semana se vuelve a ir. No, están los otros socios también que están ahí pendientes. Pero, bueno, nada, obviamente, la gente tiene que estar, obviamente. Y no está el señor. El señor no está en el gimnasio. Así que, por favor, le solicitamos que este fin de semana, según el socio, sea, por favor, el último viaje que hagas. Ya no viajas. Quiero aprovechar, quiero aprovechar, es que estamos hablando de gimnasio y todo. Lanzamos un 15% de descuento en toda esta semana. Así que, nada, que quiera aprovechar. Obviamente estamos en Miraflores. Inmortal Fitness nos pone que viene a la página de Instagram para, nada, para contratarnos a nosotros. ¿Van a encontrar a Rodrigo ahí todos los días? Yo estoy todos los días, sí, todos los días. Todos los días. Todos los días va a estar ahí entrenándolos, va a asesorar y todo. Al que no van a encontrar es a Sebastián. No, no, yo no voy a viajar, yo me quedo trabajando. El señor no se va a viajar, el señor está chambiando. Ya sabe, Sebastián, te solicitan, lo solicitan en el área de gimnasio. Lo solicitan en el área de gimnasio. ¿Presentarse? Muy bien. Sí, hijita. Está chismosa. Yo como le puedo decir a cualquier amigo, digamos, cualquier decisión que tomen, que tomen una que la haga feliz. Y yo le dije, si vos estás feliz ahora, dale para adelante, nada más. Y está feliz. Y lo mismo con ella, con ella yo me llevo chévere. La veo así, obviamente, porque está ahí. Pero, nada, también para ellos. Más que tienen un conjunto, un bebé, que, nada, tiene que estar ahí. Así que, nada, si están bien y felices los tres. Y es lo que tú ves. Yo lo que veo, sí. Él los ve felices, están contentos. Andrea no entrena, ¿no? Pero igual están contentos, están felices. No, no puedo dar mucho de todas las posiciones. Después me cierran a la puerta del gimnasio. No me dejan entrar más. Esto último nomás, esto último. A ver, a ver. ¿Le pude tener problemas yo? Esto último nomás. En la semana. ¿Cuántos días ves a Andrea en el gimnasio? Eso nomás, ya, eso nomás. Y tres seguro. Tres seguro. Mínimo tres. No sé si se queda a dormir, pero tres seguro. No, no sé, no sé por qué yo voy. No sé, no sé, no sé. ¿Se queda a dormir en el gimnasio? ¿Eh? ¿Se queda a dormir en el gimnasio? No, porque en el gimnasio viven los chicos también. Entonces, obviamente, Sebastián está viviendo ahí en la casa. Es mentira. Es mentira. ¿Ves a qué toque de qué es hasta las nueve? ¡Uy, no! ¡Uy, no! Es mentira. Y eso que no quiere decir nada. Vamos a dejarlo ahí para que no diga nada. Sí, basta. Basta, basta. Vamos a decirnos. Ya no, no, no. Ya no, ya se ve. No, por favor. Por tu bien. Vamos ahora. Una genia de la chama. Le mando un besito a la chama que está segura en medio en Venezuela. No, de puta madre. Con la chama de 10. Somos amigos hace un montón. Vinimos casi juntos. Ella vino con la chica dorada también, creo. Yo también, con los chicos dorados. Así que esa época. Ah, vinieron en la misma temporada. Claro. Así que nos conocimos ahí. Nada, una súper relación con la chama y le mando un besito. Pero qué onda esto, andás poniendo esas fotos. Y a mí me da gracia porque yo la conozco y, digamos, me sale subirlo. Entonces, como que lo sube. Ya está. Sí, ya sube. Y la gente, obviamente, pregunta a ver cómo está con el tema de la operación. Entonces, nada, ella... Claro, pero al menos que sonría, pues. No, no, hace poco subió un video donde le faltaba un diente. ¡No! ¿Por qué? No, no sé por qué lo subió. Yo me reí, obviamente, pero dije... ¿Pero qué le pasó? No, sí. ¿Diente? Ya lo sé. Y lo subió. Y dice, pero que iba a reír ahora porque el día de mañana no sabía si te puede salir un diente. ¡Uy, hay que buscar ese video! ¡Hay que buscar ese video! ¡Me voy a esperar a la chama! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? No, está bien, está bien, está bien. ¿Pero qué? ¿Se golpeó? ¿Se cayó? ¿No sabe? No, se ve que se le despegó un diente. No sé. ¿Qué sé yo? ¿Viste que ahora todos somos carillas? Todos son carillas. No, los míos no. No, no, yo sí. Yo tengo carillas. Oye, pero se le cayó un diente y lo ha puesto en redes. ¿Qué le dice? Oye, espero que esté bien. No sé si no le ha pasado nada. Pero pone cosas bien extrañas entonces. Qué graciosa. Qué graciosa. Un beso echamiento. En este tema. Ya saben ustedes cuando ponen este tema porque vamos a hablar de Sheila Rojas. A ver, a ver. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con Sheila Rojas? ¿Y hay un video donde dice que es tóxica? ¿Cómo? A ver, vamos a verlo, por favor. Vamos a repasar las reglas. No, pero ahí dice, claro, eso es un TikTok, ¿no? Claro, como que le están preguntando a la pareja y ella tiene que responder algo así. ¿Pero ella está en pareja o no? Hasta lo que sabemos, ella está soltera, ¿no? Sin compromiso. Ella no ha revelado si tiene una relación o no. Acá hemos tenido también la sabidora de Los Ángeles que decía que ella regresaba de viaje. Iba a estar acá en Lima una temporada, pero se volvía a ir. O sea que prácticamente su vida la va a tener en el extranjero, no acá. Bien. Entonces al parecer le está yendo bien afuera. El que puede, puede, ¿no? El que no, que se quede en Lima. El que no se quede y comenta. Claro. Viene acá el programa. Exacto, el que no se quede acá y comenta, es cierto. Así que bueno, ahí están los TikToks. Ella siempre va a levantar polémica. Siempre va a elegir ahí los TikToks que puedan generar un poco de comentario, que puedan generar alguna cosa. Ahí es la reacción. Proversia. Así es. Es verdad, es cierto. Bueno, ahí está Sheila Rojas con sus redes sociales. Mucha gente se seguirá preguntando cómo haremos ahora con el tema de Antonito. Antonito sigue en España con su papá y está bien, ella está pasando bien también. Todo por el bien del bebecito. Vamos a poner ahora un pantallazo de Luana Barrón. Estaría con un youtuber, al parecer, de nombre Mario Ruiz. A ver, ahí están las manitas entrelazadas, que es la foto que ha puesto Luana, ¿verdad? Es la foto que ha puesto Luana. No se ve más, no se sabe qué cuerpo hay detrás de esa mano. Solo se ve la bañadera. Pero al paso... Por lo menos están limpios. Claro, hay espuma ahí, hay jacuzzi, ¿es un jacuzzi o no? O es el mar. Ah, ¿no? O es el mar. ¿Ese es un jacuzzi? Es un jacuzzi. O el mar o la... No, o la... ¿O están lavando platos? Claro, están lavando los platos juntos. ¡Están lavando los platos, dice! Claro, también, es verdad, están lavando los platos, chiquita. ¿Por qué están pensando más allá? Es caserito, es caserito. ¡Claro! Están lavando los platos juntos. ¿Qué están pensando en un jacuzzi? No piensen mal, no piensen mal. No piensen mal, por favor, ahí está. Pero al parecer, más allá, si ustedes siguen avanzando el brazo, van a encontrar el cuerpo que está al costado, que sería de Mario Ruiz, al parecer, al parecer, ¿no? Es un youtuber, pero bueno, ella está soltera, ¿verdad? Está soltera, puede apuntarse y hacer lo que quiera. Exacto. Así que, por el momento, parece que esa mano le pertenece a Mario Ruiz, un youtuber. Siempre estamos pendientes, pues, se van a pendientes de las relaciones de la gente que mueve redes sociales. Exacto, sí. Así que, ahí ven, entonces, Luana Barrón con Mario Ruiz. Igual, cuando uno inicia una relación, no se puede esconder mucho tiempo, ¿no? Siempre por ahí sale algo más. Pero a veces es necesario mantener un poquito la privacidad, creo. Es verdad. Uno por mostrar mucho, después se arrepiente y dice... Sí, y aparte ya todo queda en tu historial, ya. Por ejemplo, vos con tu pareja no mostrás nada. No, pues, mostramos ciertas cosas. No, no todo, pero ciertas cosas. Vamos ahora con Ivana Iturbe. ¿Qué ha pasado, papito? Ha mandado mensaje en sus redes, dice... Uy, no. Si vieras el tamaño de la bendición que... Uy, no. Si vieras el tamaño de la bendición subrayado que viene, entenderías la magnitud de la batalla que peleas hoy. ¡Opa! No sé. ¿Por qué has subrayado así en amarillito la palabra bendición? Yo pregunto, ¿a qué se le llama bendición estos últimos años? Dale su leche, está llorando la criatura, por favor. Bendición se le llama ahora a los bebés. Por todos lados en redes sociales, donde uno dice la bendición, la bendición... es porque se refieren a un bebé. Ha remarcado la palabra bendición, así que... Yo quería que sí. Ya estará medio confirmando que es verdad que hay un bebé en camino. ¿Pero está en pareja también o no? ¿Quién se casó? No, no sabía. Está casada. Ah, mira. Se casaron y al parecer se habría casado ya. ¡Hala! Ya embarazadita. Es decir, ¿el casamiento fue por eso o por qué? No sabemos. Porque vos sabés que la mujer embarazada como que ya te quiere... ¡No! ¡Calturas de la vida! ¡Calturas de la vida ya no! Ya, ya puedes tener tu bebé. Depende de qué edad. ¿Depende de qué edad? Esa es chica, no. ¡Chiquilla! Es chiquilla, 23 años tenía. Es chiquilla. Pero en esta época ya uno no se casa por estar embarazado. Ya no, ya, ya no. ¡Eh!